¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a este canal Andrés en 67 y el día de hoy estamos en un partidazo, la revancha, Colombia versus Emerson, así que que comience. Muy buenas noches con todos, mi nombre es Isaac Rodríguez y ahora ya lo vamos a estar disputando, Colombia acompañado junto del Gato y Bati, por otro lado lo vemos a Emerson acompañado de Guaguazuco y Carchi. Comenzó Emerson con la soltadita de la hoja y Isaac, ¿qué te parece este partido de revancha? ¿Qué te parece este partido que vamos a estar expectando aquí entre Emerson versus Colombia? La revancha de Colombia ya lo ganó en el sur de la capital, ya sacó el cambio Emerson y la gente, ¿a quién le va o cómo van las apuestas? ¿Qué es lo que has visto hoy? Se escuchó por ahí Andrés, la balanza se inclina a favor de Emerson, más servido por parte del Gato, pasa nomás con la izquierda a Colombia y el marcador es 0 a 0. 0 para Colombia, 0 para Emerson, hasta ahora son los primeros puntos y se están testeando estos jugadorazos. Gato ya ha hecho la jugada. Cambio también para Emerson, gracias a todas las 900 personas que están conectadas en vivo, les agradecemos mucho la compañía, estamos expectando un partidazo de revancha, Emerson versus Colombia en la capital, en el sector norte de la capital, en Carapungo, la cancha, los tres garrotazos. Alza Kevin el Gato, ya le llegó ahora, podría Emerson saltar y anotar el número uno. Lo infide el Gato a Wayne y ve lo que está topando el Gato en esta oportunidad. Gato girándose de buena manera, tiene bastante alcance y Colombia siendo ahí justamente una colombianita y el cambio es 0 a 0. Aquí a toda la gente que está le quiero hacer interactuar, qué tal la afición, qué tal, coméntenme, a quién le van, a quién es su favorito, acaba de comenzar, cambia, cambia este partido. 0 a 0 todavía el partido, nadie ha abierto todavía el primer punto, ahora ya abrió Colombia el primer punto, cuál es su favorito, a quién le van para estar leyendo, a quién le van. Excelente lo que hacía el Gato, apuesto 20 a Emerson, dicen a Kim, saludos desde Milagro, a ver quién, quién, a dónde se van, a dónde van. Se abría de buena manera el Bati, alza Kevin el Gato, oportunidad nueva para Emerson para sacar el número, el cambio. Bien, por lo de Guaguazupu y Zagui intentando llegar hasta el fondo, 30 a Emerson, aquí la gente se anivó, Emerson, 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 Colombia, Emerson. 3, 2 al 0 ya es el marcador, Andrés. 3, 2 al 0. Nuevamente la oportunidad para saltar de Colombia, se queda en la red y esto es cambio, Andrés. 0 para Emerson, 1 para Colombia, y sea, cómo son las expectativas, qué vibras, qué te hace vivir este partido, esta revancha Emerson-Colombia, cuál es tu favorito. 2 Andrés, 0 para Emerson, 2 para Colombia, sí es el marcador, Andrés. ahora nuevamente ya ha recibido el cambio Colombia 40 Colombia también están aquí la gente dice cuánto están apostando mi pana son 600 dólares apostados en este partido 2 al 0 cambio, cambio, cambio ahora ya es nuevamente ahora ya ha recuperado el cambio Colombia 2 a 0 sigue el marcador bueno ahora sería Colombia Colombia acompañado junto con el Bati y el Gato sería para mí el trío que deseo que gane en esta noche ya que es del sur de la capital de donde nos representa les vemos a buen nivel tanto al Gato como al Bati a buen nivel también Colombia veamos qué es lo que hace Emerson utilizando ahora sí el recurso de la pegada eso es lo que se jugó como justamente les firmamos en este partido con pegada es lo que va a jugar Emerson Miula en este partido eh Bati llegando a ese servicio a ese saque nuevamente el cambio es para Colombia cambio, cambio es lo que se vive este primer 15 5 son los minutos que han descurrido desde que se dio inicio a este primer 15 de este segundo encuentro esta noche el sector es aquí el carapungo ubicado aquí en las canchas los tres garrotazos tres ya para Colombia cero para Emerson gracias, gracias a toda la gente que está conectada con nosotros en vivo la gente que se está consumando y que se está suscribiendo a este canal de Ecuador y Andrés 360 YET estamos también en Facebook y en Youtube para llevarte el mejor entretenimiento en cuanto al deporte ecuabolístico de este lindo deporte ecuatoriano llamado ecuaboli que solo lo vivimos aquí en este país muy bien Bati Balsal se eleva se eleva Colombia muy bajo parece que le daban el servicio y ahora si ya abre Emerson abre Emerson el marcador para su trío Andy Rodríguez saludos a tu cancha La Perla, mi pana muchas gracias por estar conectado y por espectar este lindo deporte ecuatoriano en el ecuaboli Isaac, ¿cuál es el marcador? 3 al 1 es el marcador 3 a favor de Colombia 1 para Emerson recordarles que este partido es un partido que está libre Colombia vs Emerson así que Emerson tiene la posibilidad de la pegada un poco disparejo en cuanto a las parejas pero Emerson tiene esa posibilidad ya le topó de buena manera el gato bien por Guaguazuco Carchi levanta ya le pegó Emerson ahora le piden los aficionados y los apostadores ¿cómo te ha parecido? ¿a dónde va la balanza? ¿dónde están las apuestas Isaac? Emerson la balanza se inclinaba a Emerson Andrés desde el primer 15 desde antes de que se inicie este primer 15 se inclinaba a Emerson pero bueno ahora ya se lo ha llevado de la delantera tiene dos puntos por ventaja Colombia 3 al 1 Nicolás Reyes dice Capello no mi amigo es un partido apostado 600 dólares de apuestas lo que se están jugando estos jugadores ya que es la modalidad el dueño de la cancha está está dando eso como premio a este partido y me parece espectacular que se juegue de esa manera con un premio económico para el ganador y así es como vamos a ver como estos jugadores se sudan la camiseta y grandes son los recursos que tiene Emerson coloque, chequeo, pegada también resuelve de buena manera Emerson regresa el cambio nuevamente para el trío de Colombia siguen 4 al 0 3 al 1 Andrés es el marcador ay perdón 3 al 1 3 al 1 full combo para poder ganar Emerson supongo que va a utilizar ese recurso ya que esa es una manera de poder abrir la cancha para este jugador completo como lo es Emerson ya se quedaba y ahora sí el número 4 para Colombia se quejaba Emerson a la servida de Carchi y pedía que le alce mucho más para poder golpear de buena manera sí como tú mismo lo estás diciendo Isaac Emerson le está pidiendo que le alce la bola ya que parece que va a utilizar toda la noche ese recurso no la pegada bueno hoy abrió la cancha buscándole bien la soltadita a Emerson la perdón el globito la templada para Colombia y cae esa bola no recesión por parte de Colombia balsar el gato soltadita pero estaba ahí Carchi y ahora sí se eleva de buena manera qué te parece la estrategia que dijimos al momento como chiste qué te parece lo que les quiere lesionar en el calentamiento Emerson Isaac a Bati y al gato sí Emerson estaba calentando y les daba unas fuertes pegadas y ahí Bati y el gato receptando también parece que les estaba probando a ver qué tal están y ahora sí ya 3 a 4 es el marcador Andrés y qué opina la gente cree que Colombia puede hacer también unas pegadas similares a la de Emerson o solo es coloque técnico Colombia Emerson Colombia no va a bajar la bola ni de chiste Isaac Colombia va a hacer coloque técnico ya que no es su fuerte no es su modalidad no tiene ese recurso como es la pegada Colombia va a estar colocando todo el rato 4 al 3 es el marcador cambio nuevamente para Emerson cambio a cambio parece un partido como el que ya lo estuvimos viviendo en el primer encuentro cambio a cambio un punto es lo que les aleja a estos Isaac la gente nos está preguntando cuál es Emerson Emerson es el del buzo concho de vino Colombia el de camiseta negra justamente el que lo tenemos a este lado ¿dónde es? esto es en el sector de Carapum al norte de la capital en la cancha los tres garrotazos acompañantes de cada uno Colombia acompañado de Bati y el gato por otro lado Emerson acompañado de Cachi Iguagua Azuco 3 al 4 sigue el marcador ya estamos vivenciando una fuerte pegada la gente va a tener que estar atenta para no ser agredidos por estas bajadas impresionantes por parte de Colombia y una de la misma dosis que sabe hacer Colombia que sabe hacer Emerson lo hace Colombia soltadita para recuperar hacia el cambio así le decía Colombia no todo es pegada a Emerson gracias a fan de Connie por enviarnos de esa rosita te agradecemos mucho el soporte el aguante por estar aquí conectados gracias por el detallazo que tienes con nosotros estamos expectando Coavoli Emerson versus Colombia la revancha buena pegada por parte de Emerson abre todo momento y así se asegura el cambio 3 a 4 es el marcador gracias a toda la gente que está dándole cariño aquí en el TikTok gracias a la gente que le está mandando los corazoncitos a la gente que está interactuando muchas gracias por el aguante por el soporte y por darle cariño a este lindo deporte ecuatoriano el Coavoli y ahora sí tenía la oportunidad de emparejar 4 a 4 es el marcador Andrés también la oportunidad para agradecerle a toda la gente que está conectada gracias por el apoyo recordarles que el día de mañana en la plataforma de YouTube en Andrés 360 y ET se estará llevando este partido en la mejor calidad de audio y video así que les animo a que vayan se suscriban y le den un like a este partido Isaac ya se ha emparejado bastante la situación está bastante coteja el partido 4 a 4 el recurso de Emerson para abrir la cancha y para meterle bola tanto al Gato como al Bati ha sido utilizar la abierta y la pegada no sé cómo es tu expectativa o qué estás viendo tú pero Emerson va a utilizar toda la noche ese recurso sí todas las todas las las pasadas de Emerson es con fuerte pegada y así se asegura el cambio o sea ese es el fuerte ahora de Emerson descontrola Colombia descontrola al trío de Colombia Gabati y al Gato gracias a todas las 750 personas conectadas en vivo agradecemos mucho su presencia estamos expectando un partidazo de revancha Colombia versus Emerson Gato alza se eleva Colombia y la recepción ahora sí pueden hacer el número 5 y sí el número 5 para Emerson 4 para Colombia sí mi amigo el primer partido ya lo ganó Colombia este es un partido de revancha pero Emerson tiene la la postestad de meter el combo que es lo que han jugado este partido y bueno ahora ya 5 al 4 es el marcador 6 a 4 es el marcador por 2 puntos se lleva ya Emerson ahora Colombia saca rápidamente el cambio y las apuestas como ya lo escuchan al fondo vamos vaya Emerson dice como podemos ver la gente que dice que subamos a algún lugar mi amigo lamentable lamentablemente la cancha es bastante pequeña esperamos que a futuro este deporte se engrandezca y pueda haber un espacio de más calidad para poder espectar este partido estamos prácticamente dándole la espalda a una pared entonces lamentablemente no podemos hacer mucho más tal vez te invito a ver el día de mañana en esta calidad de audio para que y video para que tú puedas espectar mucho mejor este partido la verdad tratamos de hacer lo que se puede ya que no es muy buena el espacio o sea no hay no hay buen no hay buen recurso para ser sincero el cambio ahora para Emerson para Colombia Emerson Andrés estos primeros puntos bajando de buena manera 5 al 6 es el marcador recordarles que este encuentro se estaba dando acá en el norte de la capital en el sector de Carapungo en las canchas los 3 garrotazos muchas gracias otra vez a fan de Connie por enviarnos de esas rositas le te agradecemos mucho el detallazo pero que estés aquí es más que suficiente para nosotros para poder seguir haciendo esto que nos encanta de este deporte ecuatoriano el ecuaboli Dime César ¿ah? Ya pues cancela acá No paga No paga Hombre César 10 Pasa a Emerson ¿Toco? Romero 6 al 4 y sale el marcador 6 al 5 es el marcador 6 para Emerson 5 para Colombia aquí me dicen súbete al lado del juez mi pana desde esa toma es mucho peor el teléfono se cierra estamos hablando de que no es una toma o sea no es un ojo humano la cámara como para que la imagen se pueda ver o apreciar ahora yo que estoy aquí lógicamente veo de mejor manera pero la cámara no logra captar lo que el ojo humano capta si me subo ahí arriba donde tú dices prácticamente no se va a ver peor nada 7 puntos son los que ya tiene Emerson 2 puntos son los que se ha alejado ya ¿Qué ventaja da Emerson? Emerson da la ventaja de parejas mi pana está jugando con Guaguayón con Guaguazucco y con Carchi esa es la ventaja que da Emerson y lo que no es tan ventaja es que va a dar con pegada es con pegada 5 al 7 ahora lo tiene Colombia el saque cuesta arriba yo le veo para Colombia para Bati y el gato no sé que ven la gente pero con ese recurso que ha acordado Emerson difícil para Colombia 6 al 7 ahora ya es el marcador cada pegada por parte de Emerson le deja la zozobra toda la gente no se sabe a dónde va a pegar Isaac Emerson esta noche le veo con ojos de tigre le veo que se quiere llevar el marcador que no quiere dar ventajas que se cansó de perder con parejas bajas no sé cómo tú lo ves sí muy duro lo de Emerson está pegando y fuerte Emerson parece que se viene a llevar acá el partido Emerson nuevamente cambio para 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 Colombia son 17 minutos con 47 segundos los que ha transcurrido el marcador 6 a 7 es el marcador Colombia puede pegar si quiere sí pero es un recurso que Colombia no lo tiene no lo tiene para este partido ya que él no es un jugador de gancho la verdad mi amigo él no baja no tiene el alcance le falta le falta llegar a la red para poder pegar de esa manera mil disculpas yo creo que le he preguntado a Colombia y le falta solamente por desarrollar esa técnica o ese estilo de juego y en una de las entrevistas él decía que le gustaba más el coloque técnico que no se inflinaba por pegada y eso es lo que se le ve pasándole ahora factura lo máximo que va a hacer Colombia es a templar y ahí Colombia claramente como reclamaba le reclamaba al bate que le hace saltar muy muy al poste del servidor 6 al 7 sigue el marcador John Zuchilema dice pero si Colombia pasa a la red si pasa mi amigo pero nunca se le ha visto pegar o dar así como está dando Emerson en esta oportunidad mira esto que hace Emerson ahorita que va a hacer no lo hace eso si lo hace si lo hace es una jugada patentada y que también la sabe hacer Emerson como la Emersini en esta oportunidad la rompe la rompe columnas la caída de la hoja pero la pegada en si a Colombia yo no la he visto casi nunca va a saltar Colombia mala bola lastimoso lo que le acaba de pasar a Colombia y así permite que Emerson junto con su tío suba un punto más 8 al 6 el marcador gracias a toda la gente que se está pasando en vivo también gracias a la gente que está interactuando estamos 650 personas conectadas en vivo espectando un partido aquí al norte de la capital en el sector Carapungo la cancha los tres garrotazos Colombia versus Emerson la revancha recordarle que en el sur de Quito en el galpón Tunguragua lo ganó Colombia y esta es la revancha y por lo visto como abre de esa manera la cancha Emerson no quiere dar por perdido nada y parece que se cansó de perder con parejas bajas porque está con bastante vemencia y ha tomado la batida Emerson muy rara vez se le ve a él tomando la batida y ahora ya Colombia sacaba el cambio con esa cruzada espectacular grande checó también lo que es de Colombia 6 a 8 sigue el marcador intacto por otro lado también Colombia con el servicio de saque le tocó el bati 7 al 8 ahora sí ya subido se le pasaba la bola a Emerson y un punto es lo que sube Colombia saludos Lagartija dice saludos para Guaguazuko saludos para este buen jugador Guaguazuko Michael dice bati conejito vamos me gardo también gracias mi pana por compartir el en vivo si te agradece mucho el detallazo que tienes con nosotros gracias también a Elicer por comenzar a seguirnos te agradecemos por ser parte de este lindo deporte ecuatoriano el ecuavoli Daniel Alexander también gracias por comenzar a seguirnos y ser parte de este lindo deporte ecuatoriano Ezequiel Torres de la misma manera gracias mi pana gracias a todos los que se están uniendo para disfrutar este lindo deporte ecuatoriano la red la red está mi amigo a 2.85 lo que se marcó no se ha movido a esta misma altura jugado en el partido anterior de ganchos entre Stinky versus Silvio en esta faceta tampoco se ha movido la red sigue en la misma altura gracias a Estelita también por comenzar a seguirnos 7 al 8 el marcador ahora el cambio a favor de Colombia junto con su tío agradecerle también a toda la gente que está conectada en vivo en el TikTok recordarle que el día de mañana estaremos transmitiendo este partido en la mejor calidad de audio y video en el canal de YouTube Andrés 360 YET así que te animo a que vayas te suscribas gracias por el apoyo incondicional no pagas no pagas no pagas no pagas para que cobre si no vas a pagar entonces le pasaron el balón el gato le topó se eleva a Colombia solo la va a pasar le topa bien Guaguazuco Carchi ya pegó 9 al 7 Andrés 2 puntos la gente ya se anima por lo que hace Emerson y por el partido que está vibrando ahora así es gente como están comentando eso de las apuestas es algo delicado es algo que no nos metemos mucho 7 al 9 7 al 9 queda el marcador 7 para 7 para el equipo de Colombia 9 para el equipo de Emerson utilizado bastante el recurso y tenemos aquí a los intérpretes de esta jugada justamente tengo trío para el ganador dice quien es este pana dice Ronnie Gallegos chuta mi pana son los dos buenos exponentes así que habrá que ver cuál es tu trío pues gracias a Carlos también por unirte al en vivo gracias por pasarte por aquí mi pana estamos expectando partidazo entre Colombia versus Emerson Luigi dice se ha unido también gracias mi pana por unirte aquí al en vivo también a tuercas de la misma manera saludos a Baños que lindo que es la ciudad de Baños que lindo que es ir por allá también un lindo sitio donde poder irse a desestresar saludos desde Balao también saludos para ti mi pana que estás conectado desde allá viendo este partido entre Emerson versus Colombia aquí en la capital saludos desde Guayaquil full en vivo gracias mi pana por estar aquí a Douglas también gracias mi pana por estar compartiendo este lindo deporte y bueno se ha finalizado el minuto técnico ¿de dónde es Emerson dice la gente Isaac? Emerson es del oro de Machada bola pasada que le pitan a Colombia el cambio nuevamente para Emerson 9 al 7 es el marcador Medardo dice fuerza pariente no sé a quién se refiere recupera también de muy seguro Colombia en donde es el boli mi amigo es en Carapungo aquí en el norte de la capital la cancha los tres garrotazos saludos desde Cuenca saludos para José Luis a Cuenca también un lindo y un bello parte de este lindo país del Ecuador fabricaron jugadas esperemos que le resulte y sí Bati estaba ahí pero también estaba Carcha ahí para para la recepción nueva oportunidad para sacar un punto más 8 al 9 ya solamente a un punto de empatada y las apuestas se siguen moviendo para Emerson ¿qué opinas? la gente va a Emerson la gente se ha tirado al campeón al mejor jugador al más completo de este deporte a Emerson Miula por algo serano Isaac la gente le tiene bastante cariño bastante aprecio a este jugadorazo completo Emerson Miula gran chequeo gran salto que tiene y recurso de parte de este jugador Emerson saludos para user j87 saludos mi pana amigos que 15 es mi pana es del primer 15 9 para Emerson 8 para Colombia puede el número 10 10 para Emerson 8 para Colombia Isaac saludos de Guayaquil dice saludos para toda esa linda gente de Guayaquil que está en Juan Montalvo gracias a la gente que se conecta de Guayaquil donde también hay muy buen gol le topaban borrados al 8 parece que se lo lleve este primer 15 y ya parece que tiene nombre y apellido y es Emerson Miula se quedaba Colombia lamentable le servían desde atrás y no lograba pasar esa bola saludos para la gente linda del Puyo también AMOX ladies también del Puyo conectados también gracias por compartir y por estar aquí con nosotros en vivo saludos para Guayaquil el caracol también lo dice Elton Parrales gracias mi pana por estar aquí conectados viendo el ecuaboli para las tres marías de este Colombia Isaac Andrés Montoya colocando para las tres marías y como le complicaban con ese servicio de saque al Bati pero resolvía de una buena manera tanto al servicio el gato y a la finalización aquí tenemos a Sole Isaac que es la prima de Emerson apoyando al campeón Emerson gracias por estar conectada también a la gente que le apoya al campeón al mejor jugador al jugador más completo de este lindo deporte ecuatoriano el ecuaboli nuevamente tiene borrados al 8 Emerson y si muchísimas gracias por el apoyo muchísimas gracias a las personas por estar conectadas ya son 572 personas en vivo a John saludos también para el Tena saludos mi pana que está disfrutando también en todas las partes y en todos los rincones de este lindo país de este lindo deporte también el ecuaboli saludos para Santiago también en Loja saludos para mi pana de Santiago en Loja comentenme por allá también se juega el ecuaboli se juega de esta linda pasión ecuatoriana grandes partidos creo que se dan también por allá por Loja saludos al Carchi también Tulcán Isaac un saludo para toda esa gente un saludo para ti Joao muchísimas gracias por hacer el aguante aquí en TikTok un punto más es lo que ya sube Colombia 9 Alonso Andrés ¿qué opinas 9 al 11 dos puntos de diferencia un punto de rematada antes que se le complique diría yo Isaac que ya remate el campeón si es que quiere llevarse este primer 15 porque ya le tiene borrados ya le tiene prácticamente a nada de decir y ahí Colombia y ahí Colombia claramente en su rostro como le reclamaba para al Bati les vemos a los dos jugadores enchufados tanto Emerson como Colombia veo que ninguno de los dos quiere perder llegaba llegaba y ahora puede sacar tiene que sacar él se va mal Colombia la gente se emociona el primer 15 se lo ha llevado Emerson junto con Guagua Azuco y el Carchi Miquel y Ramírez nos piden saludos a Guayaquil Isaac ya pocos minutos ya pocos segundos nada más de que se inicie ya este segundo 15 recordarles que el primero se lo llevó el río de Colombia de Emerson ya sacó el cambio el primer cambio de este segundo 15 el equipo de Emerson tiene ya rápidamente el cambio podría marcar el número 1 para Emerson le topa bien Colombia pero se le pasa el esférico ahora si Levante Carchi para el campeón para el mejor jugador de este deporte el más completo diría yo ya sacó el cambio y ya sacó el punto y sacó uno para Emerson será que se vive solo 2 15 Andrés será que se van a 3 15 qué opinas cómo le ves el pronóstico para este partido le veo enchufado a Emerson podría llevárselo en 2 15 pero el boli es receloso el boli es una pasión ecuatoriana que podría ser que que se la lleve Colombia Colombia podría también tranquilamente ganar este segundo 15 buena la temprada por parte de Colombia pero ahí estaba Carchi para recibir Carchi no le llegaba de buena manera ese esférico y cambio para Colombia 0 para Colombia 1 para Emerson ahora ya en la esquina Colombia Bati y el gato fabricando la jugada Emerson bien por el gato complicando al campeón le topó bien el Bati podría emparejar la situación 1 a 1 para nada bien parado Emerson nuevo oportunidad para Colombia se le pasaron la bola 1 a 1 1 a 1 Isaac para estos dos monstruos de este deporte ecuatoriano ¿qué opinas y qué sensación te deja Colombia versus Emerson hasta el momento? un partido y unos encuentros que que ya se está dando y que ya tiene una serie de juegos de repeticiones el último que lo vimos disputarse fue acá en el galpón de Tunguragua que se lo llevó en 3-15 es Colombia Emerson Emerson se quejaba por mano en red aparentemente Emerson reclamaba mano en red pero desafortunadamente los jueces no veían de esa manera así que el cambio lo tiene el equipo de Colombia 2 para Colombia 1 para Emerson Isaac 2 a 1 es el marcador se ha salido de control y de casillas Colombia Emerson tras ese le topa y le llega bien la bola bien leída por parte de Kevin el gato Ortiz pero lastimoso que no logra sacar de buena manera la gente se ha calmado por unos momentos vamos a ver si esto se vuelve a encender nueva oportunidad para Colombia y si no desaprovecha y el cambio oportuno para el río de Colombia y para así dejarle respirar un momento diría yo que para las 3 Marías para Carchi para Suki para Emerson Isaac para las 3 Marías colocaba Colombia la clásica de Emerson la patentada de Isaac la soltadita la caída de la hoja la chemis la emersiña nos regalaba de primera mano en esta oportunidad ahora tenemos al servicio a Carchi ya le topó el gato el bati iba a levantar Colombia se elevó Colombia ya abrió la cancha le topó a bien Carchi es tático y sabe lo que le deja Emerson a Colombia Isaac y Emerson Colombia reconoce que la bola era justamente la de él y que él es la que él perdía 2 a 2 el marcador 2 a 2 el marcador cada pasada por parte de por parte de Emerson descontrola totalmente ese trío de Colombia Andrés la gente la gente nuevamente se anima excelente la pegada por parte de de Emerson se le pasaba con las gustas sabes que en esa jugada parecía que la bola y el punto lo sacaba Colombia Emerson pero desafortunado lo lo de lo de lo de Emerson y afortunado lo del bati que tomaba de muy buena manera ese ese garrotazo de Emerson si un saludo para toda la gente que está conectada en TikTok se nos dificulta ahora que la cámara está en esta posición poder leer los comentarios pero agradecerles a todas las personas que están conectadas en este en vivo también aprovechar para invitarles al canal 3 para Colombia 2 para Emerson 3 para Colombia 2 para Emerson así es el marcador para toda esa gente dice el servidor de de Emerson no le veo que juegue mucho amigos recordarte que esas fueron las ventajas para que se empareje este partido fue ventaja en parejas para Emerson pero en cambio la desventaja lo que no lo que no cuadraron bien para que se empareje y lo que veo que no cuadraron bien fue que Emerson pueda golpear entonces así se emparejó todavía esa pequeña ventaja que habían dado en los acompañantes recordarle a la gente Isaac que este es un partido revancha Colombia ya le ganó a Emerson en en el sur de la capital en la cancha Tunguragua le ganó le metió 2 15 acompañado con Wawa John y Kevin y Kevin el ninja ahora está con otros dos nuevos acompañantes pero con pegada la ventaja ahora Carcho servicio de saque Bate y así hay a la recepción buena buen chequeo por parte de Colombia y el cambio recibe rápidamente para el río de Colombia 3 para Colombia 2 para Emerson no se ha movido el marcador hemos estado cambio a cambio ahora tenemos al servicio de Bate al gato el gato ya va a colocar el servicio topa bien Wawa Zucco levanta Carchi Colombia se elevó para las 3 marías de la Liga Deportiva Universitaria Isaac ninguno de estos dos ninguno de estos dos equipos de estos dos tríos se ha dejado alejar mucho cambio a cambio como en el primer encuentro que bien el servicio de Wawa Zucco Isaac y ahora si puede hacer el número 3 Colombia la reacción del gato impresionante increíble emparejó la situación 3 a 3 pero que felino lo de Kevin Ortiz Isaac una mala topada por parte de Colombia que la arreglaba el gato pero desafortunado que Colombia no terminaba de concretar esa arreglada del gato lastimoso y mucho más impresionante esta batida que tiene Wawa Zucco buena batida diría yo el avión jefe para Emerson 3 a 3 del marcador igualitos en este segundo 15 el primer 15 recordar a la gente que está conectada con nosotros en vivo y para el día de mañana en Facebook y en Youtube Andrés 360 para que lleves este espectacular encuentro que ya el primer 15 lo ganó Emerson Miula recuperaba el cambio Emerson seguro no seguro con esa pegada recupera el cambio ya fabricaba Karchi la jugada junto con Wawa Zucco y nuevamente complica a la línea Andrés con ese servicio de saque que bien este Karchi y este Zucco igualando el nivel del gato y del bat yo diría que ventajas no hay muchas ya que estos jugadores están enchufadísimos Karchi y Wawa Zucco 4 al 3 es el marcador por un punto es lo que ya se ha alejado Emerson Wawa Zucco hasta que se quedó no arriesgado bastante casi a filo de redes a ese servicio de saque y ahora ya se ha quedado minuto técnico Isaac minuto técnico agradecemos a toda la gente que está compartiendo en vivo gracias a mi pana Johan por pasarse por aquí estamos espectando Emerson Mula versus Colombia aquí en el norte de la capital gracias a JX también por pasarse por aquí Eusebio saludos mi pana a ti María Belén también ya se acabó no todavía no se ha acabado María Belén esto es segundo 15 4 para Emerson 3 para Colombia no se ha acabado todavía esto Fabián Fabián Moreira saludos también para ti Roy Armijos ese boli le gana de borrados al 1 el boli se gana de borrados al 1 por supuesto mi pana totalmente de acuerdo esto es un este es un deporte de ñeque de ñeque de destreza y de agilidad mental para poder ganar y para poder sacar adelante este partido vemos como Sting que está mojando la cancha cuánto van mi pana van 3 Colombia 4 para Emerson y bueno solo pocos segundos de ya finalizar este segundo este segundo este minuto técnico aquí dice que gana en 2.15 Emerson si o sea toda la gente se ha animado a Emerson y la gente ha metido mucho dinero a Emerson también Emerson está respaldando con esa fuerte pegada de cuánto es la apuesta amigo se jugó de 600 dólares la apuesta esto se está jugando amigo también en el sector de Carapungo al norte de la capital en la cancha los 3 garrotazos Daniel un saludo para ti igual para allá para toda la gente de Paute cambio cambio lo que saca ahora si el equipo de Colombia ya tenemos 3 para Colombia 4 para Emerson cambio y cambio es lo que hemos estado en este punto hace presión Colombia no se deja ir adelante en la bola no quiere que se le vaya a Emerson en el marcador quiere hacer presión quiere llevar a un forzado segundo 15 y aún para forzar la definición en un tercero y si Fernando aquí saludos para ti para allá donde estás en Guayaquil Emerson sí Emerson ha demostrado mucho nivel Emerson es el mejor aquí también nos dice saludos desde Chicago un saludo mi amigo Roberto saludos cordiales Eric también saludos para ti muchísimas gracias por estar en sintonía la bañadita Isaac para Colombia lo que le acaba de hacer Emerson en esta oportunidad se corría a la soltadita de la hoja la caída a la emersinia pero le cruzaba de buena manera Colombia y aquí Carlos también nos dice garrote y garrote para poder ganar sí amigo eso es lo que han pactado eso es lo que la ventaja que que tiene Emerson el poder dar libres garrote o colocada como sea tres garrotazos así se llama la cancha y estos jugadores desde el primer encuentro amigo estaban haciendo honor al nombre de esta cancha los tres garrotazos quien ganó quien ganó el primer set se lo llevó Colombia amigo Emerson Emerson se lo llevó el primer 15 saludos mi pana Eric muchísimas gracias por estar acá y a toda la gente que se está uniendo Karchi a la batida con un muy buen saque de bate ahora sí el que levanta es Bati le tocó Karchi también y Emerson ya le asentó le tocó Bati se intentaba y se esforzaba Karchi pero topaba ya de buena manera lo que sacó y lo que salvó este Bati no tiene nombre una bola prácticamente perdida del suelo le da el respiro Colombia abriendo la cancha y logra marcar el cambio para este este trío de Colombia y bueno qué opina la gente a las personas que están conectadas qué opinan de a quién le van tal vez le a Emerson el marcador es 4 a 4 amigos cuánto dura el partido David Padilla por lo general estos partidos que son de cambio a cambio a cambio a cambio estos partidos que son de cambio a cambio se van de una hora dos horas dependiendo de cómo se vaya dando es un poco de buena manera y Vicela dice Emerson de cuánto van amigo este partido se está jugando de 600 dólares más las apuestas por fuera que corrieron la balanza se inclina mucho más para Emerson Colombia tenemos al servicio de Batele Forza Octavio esto se está viviendo aquí en Pichincha en el sur de la capital y un saludo cordial para ti amigo Octavio el marcador es 4 4 es el marcador Colombia es full chequeo si mi amigo en realidad Colombia ya ha demostrado Colombia lo ha dicho en algunas entrevistas que a él le gusta mucho más el chequeo más que la pegada y el primer 15 se lo llevó Emerson Emerson se lo llevó el primer 15 recuperó el cambio Colombia Isaac en una muy buena jugada Emerson tomó nuevamente una oportunidad de rematar el punto pero desafortunado el gato estaba atento le topaba esa caída de la hoja le topaba Isaac y el cambio para Colombia André recuérdanos el marcador 4 a 4 el marcador topó de nuevo gato topa bien Carchi levanta guaguazuco se elevó Emerson le topa bien el bati eleve se le pide el gato le topó Carchi bien 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 por el gato topando dos consecutivas bien por Carchi topando también le salvaron del suelo que buenos reflejos del camarógrafo dice me quito el sombrero lo que saca el bati el bati está sacando unas pelotas increíbles está sacando unas bolas prácticamente perdidas amigo recordate que Emerson es este personaje que está con el buzo de color concho de vino Colombia es el de color de camiseta y buzo negro que está al servicio de saque esto no es en el sur de Quito mi amigo esto es en el sector de Carapungo en el norte de la capital le topó el gato de nuevo el gato está topando varias claves ese amigo Octavio dice que le vas a Emerson si en realidad la balanza se ha inclinado a él tiene ahora grandes recursos está pegando duramente y ese puede ser el tendón de Aquiles del trío de Colombia el bati está topando bastante el gato está también enchufado ya se enchufaron los dos y seis son los puntos para Colombia ya tiene siete Colombia la gente empieza a emocionarse la gente también empieza a apoyarle a a Colombia ahora Colombia al servicio de bate Emerson topa la bola levanta Carchi Colo Emerson ya se elevó le jodió psicológicamente al gato ya que tuvo que agacharse para que no le pase volando la cabeza al gato amigo esto es de Coavoli y está permitido agarrar un poco la bola al momento del saque de levantar al servicio cinco para Emerson siete para Colombia le dijo disculpa justo como vienen las pegadas y están de lado a lado descontrola un poco así que disculpa igual estamos sumamente incómodos la cancha está llena el tipo lo estamos utilizando para la cámara entonces pedirles mil disculpas igual se fue mala y se priva de marcar el seis para el equipo de Emerson Isaac Carlos Zambrano nos dice si no ganan dos quince full abiertas en las apuestas dice me supongo que sí mi amigo me supongo que sí acá también Eusebio Chávez soy mexicano me gusta todos los deportes un saludo cordial amigo muchísimas gracias me alegro que este deporte que he creado aquí en el Ecuador traspase fronteras este es un deporte muy nuestro y gracias por compartirlo también usted este es una derivación de lo que es el ecuaboli pero es de tres este es una de las tantas modalidades pegadas hay otros que solo chequeo sin bajar muy duro a la pelota mucho más espectáculo muchas gracias amigo David Padilla por entender Andrés nos preguntan cuál es el marcador siete para Colombia cinco para Emerson siete para Colombia cinco para Emerson muchísimas gracias a Domis por compartir el envío la gente se emociona la gente vibra este partido cambio para Colombia cambio para Emerson perdón Colombia es el que reclamaba junto con el gato y el bate ya que esa bola no valía aparentemente era una muy agarrada la de Emerson pero no ha estado no ha estado haciendo parar prácticamente nada esperemos que el juez pueda logre controlar esas jugadas polémicas para que no se dañe el espectáculo si bueno aquí tenemos aquí tenemos a un juez de línea y a un juez central así que vamos a ver esperemos que hagan parar como tú mismo lo dices muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas agradecerles por estar aquí en vivo recordarles también que el día de mañana se estará pasando este video en la mejor transmisión de audio y video en el canal de youtube andrés 360 yete ahora si Colombia ya topó Emerson levanta le topa suavito el gato está colocada y si María Belén como ya te dije es pedirles que me entiendan un poco estamos sumamente incómodos estoy sosteniendo lo más recto posible el día de mañana invitarles también a que vayan estable la cámara en la mejor en la mejor calidad de audio y video esa está totalmente estática 8 para Colombia 5 para Emerson 8 a 5 es el marcador 8 para que bate 8 recibe 5 8 a 6 8 a 6 aquí nos nos avisa el César también que es un buen colega 8 al 6 es el marcador Colombia es el de negro justamente el que topó la bola él es Colombia y su trío polémica no se le vaya de las manos el partido ya que también parecía que era forzada la de Emerson también la gente se enoja por la parada dicen que es legítima por parte del juez le hacían parar esa agarrada decía Steve muchísimas gracias por empezarnos a seguir también Alex muchísimas gracias dices excelente la transmisión Daya gracias muchísimas gracias a ti también por estar conectada 6 para Colombia 9 para Emerson no vale eso dice bueno aquí también la gente vio que no valía mucha de la gente de aquí en vivo reclamaba la que está aquí también 7 para Emerson 9 para Colombia Adonis y Galo 2018 muchísimas gracias por empezarnos a seguir gracias por sumarte a este canal donde te llevamos un ecuaboli sin límites excelente lo que juegos que se vive también aquí en la capital aquí en Quito buena buena la colocada que hacía en esta parte Colombia baneaba totalmente a Guaguazucco el avión jefe para Guaguazucco en esta oportunidad de parte de Colombia ahora tiene el mismo el mismo intérprete de esa jugada anterior al bate tenemos recepta bien Emerson se le hubo Aarón un saludo para ti amigo estás en Puerto Viejo muchísimas gracias por estar en línea y David Padilla dice muy buena transmisión y relatos amigo muchísimas gracias habrán más partidos después amigo no este es el final el primero ya se dio un partido igual muy duro de ganchos estará ya colgado el día de mañana primera hora en el canal de YouTube por si te perdiste saludos amigo a ti desde Ayuse para toda la gente de Chone muchísimas gracias por estar conectados y estar aquí también haciendo el aguante hasta estas altas horas de la noche tenemos a Kevin el gato ahora si al bate le topo bien de buena manera Emerson y el avión jefe para mi amigo Colombia Roberto Javier un saludo para ti un saludo cordial muchísimas gracias por estar aquí muchas gracias por estar en vivo en esta transmisión también aprovecho para saludarles desde este canal Andrés 360 YET quien te lleva un ecuaboli sin límites también invitarte para que te unas a la familia de YouTube 9 para Colombia 7 para Emerson y mira Andrés Daniela 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 Révalo dice ustedes deberían ser los relatores de la próxima Copa Canela gracias por el cumplido Daniela agradecemos mucho pero hay que seguir trabajando y mejorando para engrandecer este deporte sí muchísimas gracias también esos esos comentarios son los que nos ayuda y nos incentiva a seguir creciendo muchas gracias a todas las personas igual que se siguen sumando a esta familia del ecuaboli un deporte muy nuestro que nos hace sentir muy orgullosos 7 para Emerson 9 para Colombia tenemos ahora sí al bate de servicio a Guagua Ezuco 9 para para Colombia 7 para Emerson 9 para Colombia así es el marcador el marcador el marcador 9 para Colombia 7 para Emerson por dos puntos es lo que se ha alejado Colombia gracias gracias a toda la gente que está conectada aquí en el TikTok en este envío se elevó se elevó Emerson duro lo que le devolvía lo que le daba Emerson y como le devolvía a Colombia pero ya remató Emerson ahora sí recuperando el cambio 7 nuevamente se mantiene el marcador 7 para Colombia para Emerson perdón un 9 para Colombia Alejandro un saludo amigo para esa ciudad Ibarra la ciudad blanca y amigo también a ti David así es así es el ecuagoli hay subidas hay bajadas a veces te descontrola a veces estás haciendo bien no te resulta y así es el ecuagoli qué bestia lo que salvaron el gato el gato y el bate Isaac complicó una batida prácticamente medio punto de bate de guaguazuco y lo que resolvieron y lo que salvaron ese ese ñeque de este lindo deporte ecuatoriano el ecuagoli Pablo Hidalgo sabes que sí o sea en realidad esa era la ventaja para que es igual el partido pero ahora Emerson con esa pegada brutal que tiene está prácticamente igualado se igualó el partido yo lo veo muy parejo pese que sí las parejas son más bajas las de acá de Emerson pero con esa bajada se iguala Isaac déjame acoto una cosa a lo que tú estás diciendo y mencionando me parecen Carchi y Guaguazuco unos muy buenos elementos que han jugado a alto nivel este partido casi no se nota la diferencia déjame decirte y muchísimas gracias Octavio también a ti muchas gracias por esos ánimos Pablo González muchísimas gracias por ese detalle de compartir el live 8 para Emerson 9 para Colombia Isaac se acercan y se acercan bastante el equipo de Emerson a un punto nada más ya de empatar el trío de Emerson 8 bate 8 recibe 9 bien la colocada de Colombia buscando al punto en este caso en el punto donde no había nadie Emerson no llegaba y solamente hacía vista de lo que Colombia sentaba al poste del colocador el primer 15 ya se lo llevó Emerson y un saludo para ti Aarón allá en Puerto Viejo de parte de Anaís García qué pena por lo de Andrés Montoya podía marcar el 10 y lamentable se va por hectáreas afuera esa bola Isaac Colombia no logra vacunar el punto 10 8 para Emerson 9 para Colombia muy amable amigo tus saludos desde Puerto Viejo que dices la cancha Catalina Catalinos muchísimas gracias Adonis qué linda la que hizo Colombia una una colombianita para sellar ese cambio para el equipo de Colombia si Colombia pegara como Emerson le hiciera un robo dice sí lamentablemente no tiene ese atributo Colombia no de la pegada y es la diferencia no es ahora la ventaja que ha dado Emerson Colombia aceptando la pegada a Emerson y vemos cómo ese recurso lo ha utilizado toda la noche no sí Andrés excelente se ha aprovechado de eso para sacar de una mejor manera y seguir sacando este partido y muchísimas gracias a mí decía Emerson emparejaba la situación con esos acompañantes un poco más bajos 6-9 6-9 6-9 y si no existe esa suposición para que Colombia haga eso le hace mucho entrenamiento amigo en realidad él es del sur de la capital de donde nosotros venimos y en realidad es un jugador que sí se prepara yo lo veo preparado sino que muy duro amigo y para llegar a ese nivel igual una tienes que ser nato también por más que te esfuerces él se esfuerza mucho yo soy testigo entrena también en una academia pero muy duro una vez es ahí saltar los 3-15 te faltan piernas muy duro muy duro lo que se hace para Colombia 10 ya marcó Colombia 8 para Emerson y sí mi amigo claro si Emerson si Colombia pegara sería serían parejas ahí pedirían parejas claro ya no sería el ojo del cuy dice la pasada Isaac ya marcó el borrados Colombia parece que nos vamos a 3-15 en este partido 11 para Colombia 8 para Emerson bola pasada muy cerca lo de Colombia de sacar de base amigos recordarles y anunciarles que parece que nos vamos a un tercer 15 se lo está llevando en esta ocasión en este 15 Colombia cambio nuevamente cambio nuevamente el que saca y recupera Colombia tiene ojos de tigre Colombia parece que se lo lleva parece que quiere levantar parece que quiere emparejar la situación y forzar a un tercer 15 si Colombia Colombia juega en la academia coa bola y mi mundo ubicada en la cardenal de la torre no juega Isaac entrena con ellos entrena 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 con ellos claro que si cansancio para pegarse así en 3-15 durísimo amigo durísimo concuerdo contigo y como dice Davos parece que esto nos vamos a 3-15 3-15 parece espectacular encuentro deportivo Colombia versus Emerson todos en pareja y todos en camina que si amigo ya lo tiene borrados borrados al 8 Isaac para la gente que quiere saber para la gente que quiere saber el marcador borrado Colombia Emerson tiene Emerson tiene 8 puede finalizar y si la gente se emociona la gente se emociona se lo ha llevado Colombia este segundo 15 nos vamos a un tercer 15 vibrante Isaac a toda la gente estamos listos ya para iniciar este vibrante tercer 15 está todo cantado está todo listo para ya iniciar basta de palabras y que ruede el balón que comience el ecuabolín eso es el tercer 15 ya se va a iniciar el tercer 15 vibrante lo que se está haciendo Carlos dices claro obviamente le estás jugando te representa Emerson muy buen exponente también déjame felicitarte grande jugador lo que ha lo que ha lo que ha dado a Luz Machala uno de los mejores por no decir el mejor que tiene el ecuabolín muy completo muchas gracias a toda la gente está dando ya duro Andrés Montoya ya ha recuperado el cambio rápidamente Isaac excelente lo de Colombia excelente excelente lo de Colombia también con ojos ahí queriéndose llevar le encontró bien parado a Emerson se elevó Emerson ahora sí bien por el batín y sí amigo sí dice si juega Colombia la Javi Colombia gana sí en realidad amigo la localía pesa ahora ya tiene uno Colombia cero para Emerson la localía pesa como digo y bueno esperemos que que se lo lleve Colombia me gustaría me gustaría que se lo lleve Colombia utilizando muy bien el recurso de la pegada Emerson está abriendo en esta oportunidad la cancha y lo abre de buena manera ya recuperó el cambio Emerson ya Colombia se ha adelantado por un punto uno a cero es el marcador muchísimas gracias a todas las personas que están conectados esto es vibrante y esto es emocionante toda la gente está emocionada con cada punto con cada cambio que dan estos jugadores duro 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 lo que se vive uno para el equipo de Colombia cero para el equipo de Emerson la gente se emociona la gente empieza a vibrar puede marcar el 2 Colombia la gente se emociona ahí lo vemos al gato reclamando vemos a Bati también inconforme junto con Colombia reclamando que no hacen parar que el juez no hace parar esas jugadas igual de esa manera Isaac ya tiene dos del equipo de Colombia muchísimas gracias también a ti por compartir la gente se empieza a emocionar la gente se emociona es un gran partido lo que se está viviendo aquí de tú a tú lo que se están dando Colombia frente y junto con su tío ya están jugando el balón se ha salido de la cancha así que voy a aprovechar a saludar a toda la gente que se está conectando en TikTok son 254 ya son altas horas de la noche esto se está viviendo en el sector de Carapungo en el norte de la capital en la cancha dos garrotazos ya Emerson se cansó está súper el juego dice durísimo amigo durísimo emocionante cada partido cada punto cada cambio está emocionante 3-0 es lo que tienen esos jugadores 3 para Colombia 0 para Emerson en esta oportunidad ya abrió nuevamente con la pegada ya le dio nuevamente un respiro el equipo de Emerson con esa abierta y esa pegada que tiene bien por Carchi en abatida levanta el gato el bati levanta Colombia se elevó le topó Carchi de buena manera y esto es esto es el tercer 15 y si como tú lo dices vas a ver el estado físico cuánto acabó el seda anterior en qué en cuántos puntos se acabó el seda anterior le dejó en 8 a Emerson 8 al 12 se acabó el segundo 15 está claro no tiene buenos acompañantes si amigo en realidad no tiene buenos acompañantes pero en cambio Emerson es un poco más eso es lo que se ha pactado ánimos Emerson dicen acá también apoyándole María Belén ahora ya ahí mira la gente también apoya también mucho a Emerson mucho a Colombia se está viviendo algo sin palabras lo que se vive 4-0 Emerson son 4 para Colombia y si David se le complicó como dices ahí ustedes están expectando esto es un partido muy duro está casa llena todo eso es factores como para que para el desgaste de estos jugadores cada punto cada minuto que se da se sigue se siguen desgastando muchísimas gracias también a ti César por unirte muchas gracias aquí los jugadores emocionados por lo que se vive 4-0 Colombia 0 para Emerson 4 puntos tiene Colombia 0 tiene Emerson la gente se emociona se enoja la gente la gente se emociona se molesta la gente los aficionados que le hacen parar a Colombia ya que prácticamente parece que están jugando los dos iguales pero descontento no por parte del equipo de Colombia en esa jugada parada técnica por parte de este juez central le han hecho parar justamente a Colombia se dice que es ilegítima la la esa esa topada si David bueno ahí mira Colombia Colombia ahí cruzando palabras con el juez central sigue esto 0-0 para Emerson 4 para Colombia el marcador se ha mantenido el que podría sumar en esta oportunidad ya que el servicio lo tiene el gato es el equipo de Colombia si David en realidad se está dando mucha ventaja y es el ajuante de Emerson pero bueno vamos a ver en cambio yo pienso que si son parejas iguales en cambio ahí se hace mucho más disparejo el partido porque Colombia se lo llevaría se lo llevaría mucho más rápido ahora por eso se ha igualado se ha emparejado así el partido eso es un partido de apuesta y se ha emparejado así con los jugadores para que se haga un partido mucho más coteja ahora sí el bati levanta Colombia ya sentó le topa bien guaguazurto le eleva el bati pero se quedaba defectuoso Isaac ya marcó uno ya abrió el primero de este tercer 15 Emerson uno para Emerson cuatro para Colombia no el físico de los compañeros desde Emerson se nota sí mi amigo en realidad mucho mucho esfuerzo físico es lo que se vive y sí se nota que ya se les está pasando factura ya no están cogiendo muchas bolas y también amigo el descontrol no siempre hay bajadas a veces enchufas y por segundos te vuelves a bajar te vuelves a enchufar así es el ecuaboli la frustración también se te bloqueas le topó el gato de buena manera se enchufó está enchufado lo de este gato le topa bien Carchi levanta guaguazurto le topa de nuevo guaguazurto Carchi levanta Emerson ahora sí votó afuera el campeón Emerson 5 al 1 Isaac 5 para Colombia 1 para Emerson ya marcó uno dice y ahora sí como dicen en mi barrio se nos va como queso Emerson sí amigo a veces un punto se dificulta en salir a veces se estancan en alguno y solamente hace falta salir como para irse pero vamos a ver está muy igual muy igualado este partido fuerte pegada a la de Emerson y Isaac abriendo la cancha utilizando el recurso nuevamente es el único recurso que le vemos en esta oportunidad a Emerson ya que es la única manera de meterle bola al gato y al bache Luis Bruch dice el partido está igualito sí amigo ese en cambio es otra opinión y a mí me parece muy acertado pese que reclaman por parte de los jugadores y de compañeros de Emerson para mí me parece que se ha igualado por eso está muy igual el partido nadie quiere dejar caer sí César Rodríguez ya no ya ahí se le va a Colombia de largo sí mi amigo en realidad están enchufados la gente la gente la gente la gente los jugadores toda la gente se molesta por las paradas que no hace parar el juez central se están quejando esto es el ecuabolio amigos estas son las incidencias por favor policía que pasa con Andrés 360 aquí está Andrés 360 está protegiendo la cámara y controlando igual los minutos ya que es un partido muy duro entonces estamos transmitiendo aquí desde este celular para el TikTok y este para desde la cámara para la plataforma de YouTube y Facebook para el día de mañana recargado a Emerson Isaac algo que acotar lo que los jugadores están discutiendo no varias veces son las que el señor juez ha hecho parar al equipo de Liga de Quito consecutivas en cambio al equipo de Emerson no hemos visto una sola parada tal vez por ahí vaya el problema no el descontento de tanto del Bati del Gato y de Colombia pero es decisión del señor juez él esperemos que tome las mejores decisiones acertadas para que pueda brillar el espectáculo Isaac Iván Tirviño a qué te refieres con que dice recargado está recargado Emerson Luis Brugge dice el otro equipo también falla sí mi amigo eso es lo que están reclamando justamente Luis que el otro equipo también está fallando y que no hacen parado entonces esos los reclamos de parte de la gente y de los aficionados qué pasó con el partido anterior amigo se lo llevó Stinky podría marcar el 6 Colombia y sí mi amigo en realidad Colombia se estaba joneando por las decisiones que está tomando el juez así es el ecuaboli y Johanna Arboleda dice Emerson tiene la ventaja también del juez bueno no sé eso también eso opina la gente acá también la gente mira muy molesta 6 6 para Colombia 1 para 1 para Emerson sí Alexander sí en realidad está está grabado el día de mañana primera el día de mañana primera hora se estará subiendo está muy caliente está a fuego y a rojo vivo este partido la gente ya se empieza a meter que no hace parar el juez grave 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 lo que le está tocando ahora la parte del juez difícil hacer parar o saber qué se para qué no se para Isaac te cuento las incidencias de Emerson está pidiendo que levanten la bola que le alcen la bola para poder saltar esa es la primera impresión de este cambio de cancha así Iván sí si tiene razón y sí mi amigo como dicen por ahí con todo el juez te vamos a dar el juez está vendido no sé mi amigo pero bueno así es el ecuaboli mira ahí dicen que se pasó la bola reclamaba la gente 7 a 1 7 a 1 7 para Colombia 7 a 1 7 a 1 la gente se emociona la gente está emocionada candente lo que se vive en esta noche una caldera ese árbitro está vendido dice Enrique qué decir amigo en realidad algunas hacen parada algunas no Isaac esos son gajes del oficio el ecuaboli es así eso es parte del ecuaboli sí mi amigo con todo juez dice por qué cambiaron de lado amigo en el ecuaboli se tiene la costumbre que si se van al tercer 15 que es el último 15 para ya desempatar este se hace la mitad la mitad se juega en una cancha la mitad en la otra cancha para que así sea cotejo y sea legal el partido es por cábala de cambiarse de cancha no es típico del ecuaboli cambiarse de cancha como por cábala por anécdota y bueno enrique bueno alex le van a colombia no están muy alejados también iría a emerson pero bueno colombia está mucho más enchufado y vamos a ver 2 al 7 o a 2 al 8 Isaac no tengo en realidad el marcador estaba aquí con las personas interactuando del tiktok y si amigos enrique solo le hacen parar a colombia dice tiene razón eso es lo que se queja la gente no estás muy alejado en realidad de eso pero así es el ecuaboli amigo esto se está viviendo así por eso la gente se está molestando hasta los jugadores para emerson 7 para colombia 3 para el batidor 7 para el que recibe la gente se anima la gente se descontrola totalmente la gente porque se está viviendo minuto técnico Isaac minuto técnico para hidratar a los jugadores emerson está metiendo también duro y están haciendo un gran encuentro y eso es lo que se vino a vibrar eso es lo que la gente se dio cita y vamos a ver Daniel muchísimas gracias por compartir el envío ya se acabó el minuto técnico Isaac estamos retomando nuevamente 7 para colombia 3 para emerson si dicen 11 se pierde si así es el ecuaboli mi amigo incluso es muy receloso si no sabes terminar que lindo lo que se botó el gato se puede perder 8 a 3 Isaac 8 para colombia 3 para emerson no es fanantismo dice es un reconocimiento al nivel si mi amigo es un partido que se vive muchos tienen muchas personas que se inclinan a uno al otro eso es lo lindo del ecuaboli emerson es el mejor dice guayan alej fajardo si amigo es uno de los mejores de donde es emerson emerson es del oro amigo de machala ya sacó el cambio con la abierta Isaac a la esquina del volador emerson abecía la abierta y colocaba el muy buen cambio para respirar este duro partido que se le ha costado cuesta arriba ya que se llevó el primer 15 pero el segundo 15 y el tercero se está quedando abajo el equipo de emerson bueno aquí también Iván Triviño dice cual es el nivel que se ve Colombia ha sido superior bueno si han sabido enfriar han sabido hacer y relajarse en este tercer 15 han podido cerrar algunas de las puestas y Colombia por otra parte ha podido meter mucha mejor bola y esa es la diferencia el trabajo en conjunto la sincronía entre equipo y si tiene razón amigo si ha metido bastante vamos a ver pero como dijo el amigo también en 11 yo he visto perder y eso es mucha verdad amigo lamentable lo que hace el acompañante de emerson al quedarse en la línea al quedarse en la red muy lamentable lo que acaba de hacer ya no le sale nada al equipo de emerson en la actualidad están bastante descontrolados ni el bate le resulta y ahora si le han cerrado toda la cancha la gente se emociona nueve 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 ya para emerson nueve para colombia nueve ya tiene colombia tan solo tres puntos de rematar parece que este 15 se lo lleva y este partido se lo lleva a colombia la gente se emociona ya nada se les ha cerrado están bloqueados estos jugadores y eso es lo que sucede en el ecuaboli para la gente que juega muy difícil y ahora la gente la gente le apoya los apostadores también apoyan meten ganas un saludo para toda la gente ya mismo se finaliza para eso no sé ahora puede meter bola salta le dice emerson 4 al 9 4 al 9 ha logrado subir un punto más un punto más emerson bastante cansancio se les ve a estos jugadores solamente su rostro se puede ver como están con un cansancio físico en la recepción el bati levanta el gato Colombia centro largo para la dividir una bola centro largo para para colocarle al guaguazuco y bueno así se vive Colombia ha sacado el cambio un saludo para toda la gente que está conectada agradecerles de antemano a toda la gente que también se va a dar una vuelta por el canal de YouTube muchísimas gracias porque bueno sabemos a todas las personas que están aquí que estamos haciendo un buen trabajo esperamos igual seguir superándonos para llevarles un mejor contenido la gente se emociona la gente ahora se ha inclinado todas a Colombia 10 a 4 las apuestas han ido a Colombia y ya tiene 10 a 4 a 2 puntos de finalizar y de cerrar este partido y de llevarse ya dos partidos por encima de Colombia de Emerson perdón borrados para Colombia se juega uno más nada más el último punto para Colombia se lo puede llevar en esta tercer 15 pero Emerson también hay un jugador que sigue metiendo el corazón y estos jugadores y eso es lo que se aprecia por eso son unos jugadores élites porque están metiendo su corazón donde dan el todo en la cancha gran espectáculo lo que se está viviendo ahora Colombia se elevó Colombia no sé ustedes pero Colombia ya ahora está enchufado está metiendo y dura desde hace rato mi pana Colombia ya no le veo por donde tenga el bajón está jugando al mismo nivel él ya no baja de este nivel él ya a ese nivel va a mantener hasta acabar el partido ahora puede terminar nueva oportunidad para Emerson y estamos con este jugadorazo Andrés Montoya más conocido como Colombia sacó hoy un partidazo a 3-15 es lo que se pegó con Emerson era una revancha que aparentemente Emerson tenía una hambre de poder desquitarse y de poder ganarse ya que le dieron la ventaja de pegada Andrés te vimos caído en el primer 15 ya que te lo ganó pero sacaste la casta ganaste el segundo y te llevas del tercero un excelente nivel ¿cuáles son tus impresiones mi pana? bueno buenas noches con todos la verdad sí estuve un poquito bajo el primer 15 pero la verdad fue porque la modalidad es nueva para mí así que sí fue un poquito complicado tratar de dominar esa bola la pegada porque no es como que una pegada fuerte sino es una pegada que abre con coloque y eso es lo más complicado del ecuaboli y por eso es Emerson Unióla considerado uno de los mejores jugadores a nivel nacional y de todo el ecuador Andrés una pregunta más ¿cuál fue la jugada? ¿qué fue lo que desequilibró en este partido para poder levantar un segundo 15 increíble y un magnífico tercero? bueno la verdad la estrategia fue en sí tratar de ubicarnos en la línea que Cris cierre un poco la soltada con medio y nosotros ubicarnos un poquito en la pegada fue complicado como les mencioné dominarla pero bueno a veces también con los malos servicios no todo se puede pegar y bueno se logró sacar el segundo 15 de ese modo Chévere Colombia sabes que te vimos también a un excelente nivel lo que tú demostraste no bajaste yo ya te vi el segundo y el tercer 15 con ojos de tigre ya no había manera de que te puedan controlar colocaste chequeaste de buena manera lo tuyo lo fuerte no es la bajada pero es el coloque técnico que es en lo que hoy día te llevas un excelente partido felicitarte Andrés e incentivarte para que puedas mandar un mensaje a la gente y a los jóvenes entusiastas de este lindo deporte ecuatoriano hazles un llamado claro muchachos pues les hago un llamado para que vengan y practiquen este maravilloso deporte también agradecer a mi familia a mis amigos y también a las personas que estuvieron aquí apoyándome muchas gracias enhorabuena lo que te llevas aquí en el norte y que chévere lo que te llevas ya dos veces ganarle a un legendario jugador como lo es Demersen muchas gracias sacaste unas bolas increíbles se sincronizaron de buena manera el segundo y el tercer 15 ¿cuáles son tus expectativas Gato de lo que le viraron después de ir perdiendo un primer 15? bueno como saben primero buenas noches tardes no sé cuándo lo vean con todos como saben nosotros siempre remontamos siempre hemos sido un equipo que va de poco en poco lo que nos caracteriza a nosotros es la tranquilidad en realidad no nos desesperamos y lo que sí hicimos fue meter ñeque y con eso logramos remontar el resultado estaba bien adverso la verdad justamente esa va mi pregunta Kevin ¿cuál fue el factor principal en este que pudiste darte tú o se dio cuenta tu equipo para poder sacar adelante ya que venían en un marcador como tú mismo lo dices adverso bastante complicado ¿cuál fue la clave que hizo que se virara la suerte y pudieran sacar esto adelante? bueno esa pregunta te respondo con una sola palabra actitud con la actitud dimos la vuelta nada más que chévere que calidad de respuesta te felicito mucho sigues para mí yo sigo considerando que tú eres uno de los grandes referentes ya de este deporte ecuatoriano incentivarte para que no bajes las manos para que sigas dando ese nivel y ese talento que tú tienes y hoy demostraron como tú mismo lo dices con actitud levantaron ganaron y se llevan la victoria para el sur de la capital contento por lo que te llevas contento por lo que demuestras cada día más y más y la gente te va conociendo Kevin el Gato uno de los integrantes de este equipo de Colombia uno de los jugadores que más aprecio le tengo que más cariño le tenemos en las canchas y esperemos que la gente le pueda ir a dar cariño en las redes sociales que él también está ya enchufado y metiéndose también en ese ámbito no solo en el ecuabuelo sino también en este Gato agradecerte mucho el tiempo y el espacio un gusto ya estamos con el último integrante y hoy el jugador como muchos lo dicen el jugador infravalorado Bati Martínez excelente lo que te jugaste el segundo y el tercer 15 a un nivel impresionante topando bolas que prácticamente estaban perdidas Bati ¿cuál fue la jugada clave para darle vuelta a este encuentro duro encuentro frente a Emerson Mín chuta yo creo que la jugada que nos alzó un poquito el ánimo fue la que casi me sacan el bata y le veo al gato que se va por encima mío y no sé cómo me paro paro la bola y después le cogimos una pegada y los ánimos se nos fueron para arriba como yo siempre les he dicho a mis amigos y a mis compañeros de equipo la actitud es lo primordial y cuando alzamos el ánimo pues yo creo que somos imparables la verdad si sabes que déjame recalcarte justamente eso a un gran nivel lo que ustedes jugaron el segundo y no se diga el tercero el tercero intratables no cayó una sola bola las bolas más complicadas las bolas más difíciles de topar las bolas que Emerson prácticamente da por puesta le topaste y de qué manera le topaste Bati felicitarte y me dejas danonadado por el nivel que demostraste el día de hoy topando y demostrando a la gente porque Bati es uno de los jugadores que menos se habla pero de los jugadores más infravalorados que yo consideraría en este encuentro Bati una pregunta más ¿cuál fue la jugada clave que tuvieron que hacer para toparle bola a Emerson en este partido? yo creo que ayudarle un poquito con la pegada al Andrés porque Emerson tiene una pegada casi casi a la línea a la esquina a la esquina del ponedor y para Andrés es muy difícil aguantar la pegada y la soltada entonces la jugada que nos sirvió era si estaba bien servido yo me clavaba con el medio o si no yo aguantaba cualquier balonazo que vaya para atrás eso nos sirvió mucho que agradable escuchar eso ya ver que yo te vi aguantando hasta en el calentamiento ya comenzaste aguantando los balazos de Emerson y agradable no poder tener ese detalle de ti y gracias por darnos la oportunidad de poder saber qué es lo que jugaron cómo sacaron adelante este partido Bati felicitarte no me queda más lo que llevas y lo que siguen sacando ustedes como trío me parece genial me parece bonito que sigan representando de una bonita manera al sur de la capital para que sepan que también tenemos buen deporte y buen ecuaboli de la más alta calidad contra los mejores de debate chévere sí sí de aquí esperemos seguir pactando partidos y Dios mediante preferible se dé en el sur para que la gente nos apoye los vecinos vayan a vernos jugar que es lo importante y disfruten también por estos sectores y a ustedes también gracias por siempre acompañarnos adelante adelante Bati no te quito más enhorabuena lo que sacaste hoy chévere muchas gracias chévere 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 Gracias por ver el video.